Porque una nueva sala con capacidad para la atención de 25 personas se está habilitando en el Hospital Nicolás Solano de La Chorrera para pacientes COVID-19, así lo anunció el Ministerio de Salud. También se está trabajando en la habilitación del Centro de Salud Magali Ruiz para atender pacientes con otras enfermedades. Además, en las últimas semanas se han capacitado a especialistas cubanos con las guías de protocolo para atención de pacientes COVID-19 en Panamá. Actualmente, entre los 23 profesionales de Cuba que trabajan en el hospital, se encuentran intensivistas, internistas, cardiólogos, neumólogos y se atienden en seis de las siete salas para pacientes COVID-19 habilitadas en esta instalación médica. Y ves los que un día, o sea, no llegan del 100% bien, pero hay pacientes que llegan algo estable y de un momento a otro se desmejoran. Tú los ves ahí peleando, tratando de vivir y de respirar y eso es algo bastante fuerte. Hay momentos que la cosa se aprieta tanto que tenemos nosotros que nuestro personal doblar turno. También tenemos, el personal se está infectando, el personal también queda afuera por cuarentena. Entonces eso es la gerencia reciente. Por ahora lo que le podemos dar en cuanto al personal extranjero que ha llegado, lo que podemos evaluar en los pocos días es la actitud. Tienen una actitud de colaboración, de cooperación, una actitud de solidaridad, una disposición incondicional que se ha visto reflejado en la atención desde el día dos que llegaron. Desde el día dos están recibiendo capacitación por nosotros.